¿Por qué has pintado en tu ojera la flor de Elirio Real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabes poner la llave de la verdad Dicen que no eres buena y ahora Susana te pudiera jugará Dile que pares a Noria Que vas rojando, pregonando lo que quieres Que por saber a tu historia Le están buscando cómo y cuándo desde fiel ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres Porque te insodió su pregonera Porque se para la gente La mala vez de pasar Porque la londra valiente Que hace a la frente De ese amante Dice que si un pesadillo Que está escondido La bien a ver Cuenta que amante espera La campanera con la roca de la estrella Y hoy la corona de la estrella Y hoy la corona de gloria Toca el revuelo de este pelo por amar ¡Ay, campanera! Cuando hay roa de la noria Que a poco me lo toca el cielo de polores ¡Ay, campanera! ¿Qué es lo amante que esperas? Con la bendición de los altars como menta de Dios A su compañera Gracias por ver el video